Queridos malagoneos, me dirijo a todos vosotros con el deseo de freitaros la Navidad, que el nacimiento del Niño Dios bendiga a todos y cada uno de nuestros hogares, nos traiga la salud, la esperanza, también el trabajo, y bendiga, insisto, cada una de las casas de Malagón y de todos y cada uno de los malagoneros. De igual forma, me dirijo a todos vosotros con la esperanza de que el año 2022 sea un año de avances, un año de crecimiento, un año de prosperidad, un año en el que dejemos atrás esta pandemia, un año en el que las casas de Malagón, nuestros vecinos, disfruten de esperanza, disfruten de salud, de bienestar y sobre todo encuentren hecho realidad todos los deseos que tienen depositados en la llegada del nuevo año. Muchas gracias, feliz Navidad y un próspero año 2022.